Verano, calor, puente, vamos, que todo está a favor de que las casas rurales estén hasta arriba. Nos vamos a ir a la sierra, a Becerril, porque... Miren, miren, Eris, o sea, ¿ustedes se creen que nosotros podemos pagar a un reportero por esto? Pero si nos tiene que pagar, él a nosotros, ¿o no? ¿Estás solito? Perdón, perdón, Inma, perdón, 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 porque estaba aquí descansando de la jornada laboral de hoy con la piscina. Claro, claro. Un bañito hace nada, sí, jornada, jornada muy intensa, pero ahora ya descansando un poco. Y claro, porque un hotel rural como este, Hotel Rural Las Gacelas en el que estamos, pues aunque no os lo creáis aquí en la sierra, en pleno agosto, pues es que estamos casi al 100% de directora del Hotel Rural. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues sí, de verdad que este verano está siendo muy bueno. La demanda de la gente que hemos tenido ha incrementado y estamos a tope. Y encima, muchos de los que visitan y vienen aquí a alojarse son madrileños. Pues sí, yo creo que con la ola de calor que ha hecho en Madrid, pues han preferido venir aquí y disfrutar de estas vistas. Tenemos una piscina enorme, una pradera espectacular y se come súper bien. Claro, eso sí, pero tenéis un poquito de miedo porque agosto está yendo muy bien, pero tenéis miedo de lo que pueda pasar a partir de septiembre. Pues sí, nosotros digamos, pensamos, pues que hemos escuchado muchos comentarios y que la gente está un poco preocupada con todas las subidas que ha habido en temas del consumo energético y alimentario, pero aún así nosotros confiamos que va a ser un último trimestre muy bueno y confiamos en la gente. Nosotros somos especialistas en reuniones de empresas, bodas, de eventos. Eso está muy bien también. Y Inma, igual nos podemos venir tú y yo aquí un fin de semana, dime. A casarnos, son bodas y eventos, pues ya está. No, te quería preguntar, ¿cómo se está en Becerril de la Sierra? Si ha llovido algo, no sé, es que nos han asustado tanto los hombres del tiempo y te veo tan bien, sin nubes ni nada. Hombre, pues hasta hace poco teníamos nubes, ahora estamos muy a gusto, pero qué mejor que me lo diga la directora, porque vosotros aquí, ¿cómo habéis tenido el tiempo hoy? ¿Habéis estado a gusto? Hoy hemos estado muy bien. Hoy ha refrescado un poquito, pero digamos, estos días ha hecho calor. Ha hecho calor, ha estado bien, como por ejemplo Mari Carmen, que está aquí disfrutando y que ella, que viene aquí de vacaciones, ¿durante cuánto tiempo llevas viniendo aquí? Pues unos 40 o 50 días. 40 o 50 días, ella lleva viniendo 5 años aquí a pasárselo bien y tenemos una casita rural, un hotel rural que tenemos con esta piscina. Oye, yo voy a meter la mano porque se está... Mira que sin bañador. La piscina que antes he estado, pero no lo he enseñado. Ay, pero no es que no lo tengo, lo he dejado lavando. Y luego tenemos, pues podéis ver, es que es maravilloso esto, porque se puede ir a la terracita, a la piscina, comer algo, estar ahí, que no saludan desde arriba, pues que se lo están pasando bien. Hola señor, ¿qué tal? Fenomenal, ya lo han escuchado eso, sí, y me han escuchado todos los vecinos, porque les he despertado a todos y se estaban echando la siesta. Así que, ya saben, una buena alternativa para escapar del centro de Madrid, por ejemplo. Ese señor lleva bañador. Dime, Inma. Ese señor lleva bañador. Ese señor, sí, usted lleva bañador, ¿no? Sí, no, lleva pantalón. Es que está... Lleva pantalón. Ah, es que está justo en la barandilla. Lleva vestido. Me ha vestido, me ha vestido, me ha vestido. Me había dado una impresión errónea. Bueno, disfruta. Hasta luego, Eris.